Doctora Linda, un super abrazo. Muy, muy especial. ¿Cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Un saludo muy especial también aquí a Juan Carlos, al ingeniero, al ingeniero, a los ingenieros de todo el área. Y de verdad a todos ustedes los oyentes que siempre, siempre están pendientes de este programa de 4 y media 5, que es el programa que de verdad se preocupa por la salud de todo el pueblo colombiano. Muy bien, mi doctora Linda, algo que es muy importante. Antes de irnos a la pausa, vamos a contar de qué vamos a hablar. Hoy tenemos una asistente pequeñita. Vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de nuestras manos. Pero siempre hemos hablado, hemos hablado de las uñas, hemos hablado de la palma, hemos hablado de tantas cosas. Pero hoy vamos a descubrir, mi doctora Linda, que nuestras manos, así como las plantas de los pies en la reflexología, hablan acerca de nuestra salud. Ese es el tema para el día de hoy. Nos vamos a ir a una pausa. Ya llega el café de cereales. Muchas gracias. Y nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Recuerden los teléfonos. El 249-5406. El 548-8339. Estamos en la calle 63D-2225-2221, sector del 7 de agosto. En Kennedy, estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G 55 Sur. Estoy diagonal a compensar. El teléfono es 273-1863. No se les olvide en su WhatsApp. 307-45-1844. Mi doctora Linda, de las manos se dicen muchas cosas. Que con las manos podemos pintar, que con las manos podemos abrir un mundo mágico de ciertas cosas. Pero lo único cierto es que las manos tienen la facultad también de permitirnos hacer tantas cosas hermosas. Pero las manos nos hablan y las manos nos dicen a nosotros que podemos estar enfermos de alguna alteración que esté latente. Nosotros por medio de las manos podemos notar muchas enfermedades. El color. Tenemos que mirar el color, la temperatura, también la contextura de las mismas uñas. Sí, señor. La piel, si está seca o es grasosa, también cuando hay humedad, ¿no? O sea, todo esto nos está indicando a nosotros de que hay una alteración. Si la mano está enrojecida, nosotros podemos darnos cuenta que hay una mala circulación, mala oxigenación. Si las uñas se rompen con facilidad, hay una falta de calcio. Si las uñas están húmedas todo el tiempo, están sudando, deshilando agua, es porque el sistema nervioso está alterado. Claro. Si las manos están todo el tiempo resecas, entonces nos está indicando varias cosas. Mala circulación, tiroides, también nos está indicando mala digestión, así sucesivamente. Muy bien. Vimos esta mañana, veíamos en nuestro consejo de redacción para contarle a todos los oyentes, mi doctora Linda, veíamos que, por ejemplo, cuando a menudo y sin una razón aparente nuestros dedos se hinchan, que cuando la piel está seca y ligeramente enrojecida y la temperatura de nuestras manos siempre está fría y nuestras uñas se rompen con esa facilidad, pues hay un hipotiroidismo. Digamos que hay como una de las características especiales, ¿no? Podríamos decir que la tiroides está, digamos, como alterándose de una u otra manera, lo que se llama la famosa tiroides hipoactiva. De hecho, uno de los síntomas de esta disfunción, según los expertos, es tener uñas bastante quebradizas, lo que tú decías, precisamente. Sí, también cuando hace falta vitaminas en el cuerpo. Por eso es que siempre estamos hablando nosotros de los suplementos y que las vitaminas, el, por ejemplo, el vitajo está en la mañana y el vitajo está en la noche. Porque siempre cuando están las uñas así también quebradizas, cuando se queda, cuando las manos se tornan como tiesas, como duras, carrasposas está indicando que hace falta vitamina. Y también que hay ciertas deficiencias fuertemente como es el zinc. Es importantísimo el zinc, la vitamina A, la vitamina C y biotina. O sea, que hace falta el complejo B, vitamina C, hace falta todo lo que es la vitamina A y las sales minerales que son fundamentales. Por eso hablamos del nutri, del nutrijo está en la noche, el vitajo está en la mañana, el nutrijo está en la noche. Sí. El calcio, fósforo, vitamina D, no puede faltar nunca ni jamás. No, para que haya la asimilación. Para que haya la asimilación correcta de estos elementos. Pero también hay un capítulo importante, mi doctora Linda, que no podemos pasar. Y es que en ese capítulo hay que estar muy hidratado. La fórmula juega un papel muy importante. Y tengo que decirlo también, mi doctora Linda, el fermento de sidra juega un papel muy clave en todo esto. Desde luego, Juan Carlos, porque como el de sidra es rico en yodo, ¿no? Sí, señora. De forma natural. Por eso es que siempre hemos dicho que no solamente esto, el de sidra lo vamos a tomar porque hay problemas de sobrepeso, sino también porque hay problemas directamente de la tiroides, pero también del funcionamiento digestivo. Si bien es cierto, nosotros hablamos del yodo como parte de las sales fundamentales para que el hígado y la vesícula puedan ejecutar una tarea bien. Tenemos que contar con yodo, con zinc, con selenio, con cromo, con todas las sales minerales. Para que se pueda dar un funcionamiento correcto. Por eso también hablamos nosotros de los fermentos. En este caso, el fermento de sidra es maravilloso. En el caso de cuando está la tiroides alterada, cuando hay hipotiroidismo o también hiper. Es verdad. Es importante que nosotros tomemos también el extracto de alcachofa, que también es rico en yodo, también es rico en sales minerales, en todas que nos estimula directamente el hígado y la vesícula para que haya una secreción mejor de sales biliares. Y de esta manera garantizar también que se dé el lavado intestinal para que también el movimiento peristáltico se active. Por eso hablamos también de la arcilla y la melaza como alimentos únicos y que son exclusivos para que nosotros lo consumamos en la mañana para recoger la parte tóxica. Estimulemos el hígado con el extracto de alcachofa. También hablamos del Vita-J-E para que recibamos las vitaminas necesarias para regenerar. En la noche el Nutri-J-E para nivelar y los fermentos que nos van a ayudar a que sea mucho más rápido la asimilación y la curación de los diferentes órganos afectados. Muy bien. Ya veíamos hace un ratico, ya nos contaba mi doctora Linda, que la falta de vitaminas, obviamente, de esas vitaminas y de esas sales minerales, se ven reflejados en las uñas que se vuelven quebradizas, que con una facilidad se rompen. Ahí hay un indicativo fuerte, precisamente, de que hacen falta los nutrientes. El Vita-J-E, el Nutri-J-E, el Calfos, que están haciendo falta. Ese nivel de nutrientes. Ojo, miren si las uñas de vez en cuando, no solamente las señoras que son tan maridosas y van a pintárselas y a dárselas lindas, miren también qué está pasando. Ese anuncio, es que a veces le dicen a la señora de allá que les hace la manicure, mire, colóqueme algo porque es que las uñas se me vuelven, se me parten con una facilidad impresionante. ¿Cuando uno llega ya a la menopausa? Sí, señora. Yo no sé, pero es un principio muy fuerte. Sí. Las uñas se parten con mucha facilidad. También hay principio de osteopenia. Sí, osteoporosis. Osteoporosis. Pérdida de muchísimo calcio, muchísimo minerales. Se pierde el calcio. Bueno, porque la secreción hormonal disminuye, ¿no? Sí, señora. Muchas cosas se comienzan a aparecer cuando esa secreción comienza a disminuir. Bueno, hay otro capítulo que los dos hemos visto mucho, sobre todo tú lo has visto demasiado, el que se llama hiperhidrosis. A la gente le sudan las manos terriblemente y la gente se pone muy nerviosa y las manos parece que a todo momento estuvieran enjuagadas en sudor, en agua. Yo conozco personas especiales que se acaban de lavar las manos, se las secan y enseguida está destilando. Claro. Y tienen que usar todo el tiempo guantes, guantes, guantes para que absorba, ¿no? Sí, la hiperhidrosis. Es muy importante que nosotros sepamos que aquí es un descontrol totalmente del sistema nervioso. Es importante que nosotros entremos a estimular, por ejemplo, todo lo que son las glándulas sudoríparas, que es lo que da esa hiperactividad allí y esa sudoración que es incontrolable, porque de verdad que es muy difícil entrar a controlar, pero hay que estimular el sistema nervioso. Aquí nosotros recomendamos el fermento de la manzana, el fermento de manzana. Hablamos también mucho del complejo B. Correcto. Hablamos también del Vita-J-E en la mañana, hablamos del extracto de alcachofa para el hígado. Es fundamental consumir agua de los cereales, la cebada, la avena, la chía, que son necesarios, son ricos en complejo, ¿eh? Es correcto. Y podemos nosotros consumirlos y de verdad que nos va a ayudar muchísimo. También nosotros aconsejamos que consumamos las aguas de plantas. Por ejemplo, la fórmula 2 es para el sistema nervioso. Le podemos agregar el toronjil, el perejil, el cidrón, la hierba. Bueno, maravilloso. Bueno, hay otro capítulo que los dos hemos visto, pero antes de continuar con ese tema, y es que tiene que ver, las manos tienen que ver mucho con el corazón, con una alteración que se llama cardiopatías, pero ya les vamos a contar. Recuerden los teléfonos, el 249-5406, el 5-48-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. En Kennedy también estamos, en la avenida 1 de mayo, 41G, 55 Sur. Esto es ahí, Diagonal a Compensar, y el teléfono es 273-1863. ¿Quién lo creyera? Antiguamente, tú recuerdas, mi doctora Linda, para saber la medida del corazón que le decían a uno, le decían a uno, cierre el puño y eso le da la medida de su corazón. Y antiguamente las medidas, y esto lo sabemos los dos por experiencia, ¿cuáles eran las medidas que se utilizaban, por ejemplo, para las plantas, para todo, un puñado, ¿no? Un puñado. Exacto. El puñado. Por eso siempre, cuando uno va a cocinar plantas. Sí. Que no estén trituradas, ¿no? Correcto, sí. Entonces, uno las, que las deja secar bajo sombra y las pica pequeñas, entonces uno las mezcla todas y luego uno recoge todo, un puñado. Un puñado. Esa es la medida del corazón. Esa es la medida de lo que uno necesita. Exactamente. Y veíamos esta mañana algo muy importante que, a veces, cuando nos ponen a hacer esa prueba de esfuerzo para ver cómo está nuestro corazón, también hay otra prueba que es importante, mi doctora Linda, agarrar objetos y suspenderlos en el aire. Mucha gente, después de un tiempo, no tiene la misma capacidad de reacción. Primero, porque seguramente la visión, digamos, ya no es la misma. Segundo, porque es que no hay la misma circulación y al no haber la misma circulación, no hay el mismo grado de respuesta entre las manos, entre el ojo y la reacción que nosotros tenemos de atrapar a algún evento, a alguna situación. La edad cronológica y la edad biológica. Nosotros cronológicamente nos vemos de una manera, pero internamente estamos más acabados. Esa es la edad biológica. Sí, la edad biológica tiene que ver directamente con el funcionamiento de nuestros órganos. Por eso nosotros hablamos comúnmente y con mucha frecuencia, Juan Carlos, sobre el envejecimiento prematuro. No es los años que tengamos nosotros, no son los años que tengamos. Es el funcionamiento. Mucha gente puede tener 30, 40 o 20 y de verdad que ya su organismo no funcionar bien. ¿Cuánta gente de 20, 21 años se le está haciendo diálisis? Eso es cierto, sí. Y personas de 80, 85, 90 años con sus riñones muy buenos. Sí, señora. Entonces, eso no significa la edad que nosotros estemos aparentando, lo que llama Juan Carlos, las dos. Edad es la cronológica y la biológica. La cronológica y la biológica. La cronológica es la que nosotros vamos teniendo de acuerdo al tiempo que va pasando y de acuerdo a la fecha de nacimiento que nosotros hemos tenido o tenemos. Pero la biológica sí depende directamente del cuidado que nosotros hayamos tenido con el cuerpo que tengamos y que podamos tener hacia el futuro. Entonces, es muy importante que nosotros en esa edad biológica la entremos a mantener o si la hemos perdido, tratar de recuperarla. ¿Cómo la vamos a recuperar? Con una alimentación sana, bien combinada, bien mezclada, que nosotros hemos escrito en varios libros para, como recetas de judía, hemos escrito. Hemos escrito en manantial de la eterna juventud, medicina biológica, el niño y su alimentación. El niño y su alimentación. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros aprendamos a comer, a combinar, a mezclar, regenerar nuestros órganos y a su vez nosotros rejuvenecernos biológicamente. Exacto. Y biológicamente también, digamos que hay una parte muy importante que tiene que ver con uno de los fluidos más importantes de nuestro cuerpo. Hay varios fluidos, uno en la linfa, pero tal vez el que se da cada 30 segundos en nuestro cuerpo y hace un giro periférico es la sangre. La sangre necesita, mi doctora Linda, ser renovada, ser oxigenada, ser revitalizada. Tiene que ser revitalizada y por eso hablamos de los fermentos que no pueden faltar nunca jamás. Hablamos del fermento de fresa, mora, uva y guineo que son los fermentos de la línea roja. También hablamos de los fermentos digestivos como es el de pitaya, como es el de pitaya, manzana con perejil. El de piña que son fermentos totalmente digestivos y son, se le llaman digestivos porque son escobas, barren. Sí. De inmediato y estimulan. Tenemos los fermentos que son para la secreción hormonal que es el de durazno y es el de sidra. Por eso digo, no solamente si tenemos alteraciones con la tiroides, no, también si nosotros queremos estimular nuestro sistema glandular, debemos tomar estos dos fermentos que nos ayudan muchísimo a mantenernos muy bien. Ahora tenemos otros fermentos que son los que elevan las defensas orgánicas como es el de piña también y el de guayaba, pero especialmente el de guayaba es la vitamina C y nosotros lo debemos consumir a diario. Juntos y cuando consumimos los fermentos debemos consumir el calcio, fósforo y vitamina D para que haya una asimilación correcta de los elementos que van en los alimentos y de esa manera garantizar nosotros que por medio de la alimentación nosotros nos estemos también restableciendo. Muy bien. Hay otro capítulo que hace sí ya tiene que ver obviamente con, digamos, con el paso de los años o con una alteración del sistema nervioso central o porque pues ya precisamente, digamos, han pasado cosas muy grandes en nuestra vida o que tenemos de pronto factores genéticos, también la predisposición a los síntomas de la enfermedad del Parkinson, que puede ser de movilidad o puede ser rígida, que la gente no sabe. Hay un ejercicio muy fácil y muy práctico que la gente lo llama, digamos, los profesionales lo llaman la píldora rodante, que es coger con el dedo pulgar y con el dedo índice y poner a rodar una pastillita o una ruedita o algo y con eso sabemos. Pero cuando hay esos temblores es importante consultar a los profesionales de la salud y si ya, digamos, que le dicen a uno o le confirman que no es porque hay ningún tipo de estos Parkinson, ni mucho menos, hay que pensar en reordenar nuevamente el sistema nervioso central, mi doctora Linda, porque aquí hay una descompensación de nutrientes, baja alimentación que lleva a este tipo de problemas. Sí, siempre, siempre el sistema nervioso se está alterando primero porque nosotros comienzan a ver deficiencia fuerte. La gente cree que el sistema nervioso se altera porque tenemos X, Y o Z problemas. Sí, señor. Podemos tener muchos problemas y de verdad puede afectar el sistema nervioso, pero cuando nosotros hablamos de que el sistema nervioso se descontrola, se enferma, es porque el cuerpo no está recibiendo los elementos básicos. Por eso hablamos del VitaJ en la mañana, del NutriJ en la noche, pero es también necesario que sepamos que no está recibiendo el agua necesaria, que nuestra alimentación está con deficiencia. Analicemos y verá que hay veces la gente se centra a consumir determinados alimentos y no quieren comer otra cosa. Sí, eso es verdad. Está la papa, que está la papa, que está la pasta, que está el arroz. Y después le dicen, no, yo lo combino con así sea que unos huevitos, huevos pericos, otra cosa, pero no están pensando que el cuerpo necesita 91 nutrientes. La gente dice, no, yo me como el arroz con huevos pericos y me sabe al riquísimo y pasta. Y con eso quedó llenito. Y con eso quedó llenito. Pero miren ustedes, creen ustedes que está recibiendo 91 nutrientes ahí. Primero, si el arroz es integral, pueda que reciba fibra, reciba cierta cantidad de vitaminas y algo de carbohidrato. Pero si es arroz blanco, es solo carbohidrato. Claro. Y el huevo perico, pues lo que el tomate y la cebolla le den, que es algo muy poquito, y el huevo que da mucho colesterol. Correcto. Y de paso, si le agregas aceite, pues peor. No. Entonces, y si le suma una papa o le suma una pasta, también es puro carbohidrato. Claro. Miren ustedes que no está recibiendo los nutrientes necesarios. Es muy importante que lo hagamos. Muy bien. Hay otro capítulo importante, mi doctora Linda. Es que si ya empezamos a ver todo este tipo de situaciones, si vemos las manos resecas o si vemos las manos ásperas, puede que haya erupción, picación, puede que seguramente haya eczemas, puede que seguramente haya eczemas. Y esto hay que empezar a trabajarlo. No solamente las cremas hidratan. Hay que trabajar de adentro hacia afuera, humectación, hidratación. ¿Para qué? Para que las manos se mantengan en el punto que tienen que estar. Pero, mi doctora Linda, llega el momento, que no nos perdonan los oyentes, y de tu libro, de uno de tus libros, vamos a extractar una receta para la circulación. Es un plan de alimentación para un solo día. Obviamente viene un plan completo. Ese libro, está en el libro, las recetas de Judí. Aquí para las personas que tienen tromboflevitis, que tienen flevitis, que tienen problemas de retorno venoso, que se les enfrían los pies, que se les hinchan los pies. Personas que tienen problemas de hormigueo, de cefalea, que tienen problemas, digamos, de dolor de cabeza. Esto cae como anillo al dedo, esta receta de este momento, mi doctora Linda. Sí, Juan Carlos, estamos en la página 105 de recetas de Judí. Vamos a leer lo del martes. Perfecto, muy bien. ¿Cómo vamos a desayunar? Esto, vamos a desayunar con el crudo de zanahoria rallada. Sí, señora. Un poquito de cilantro, que es puro complejo B. Sí. Y el jugo de limón, que es un neutro, que nos da las 23 clases de vitaminas. Muy bien. Miren ustedes, bien combinadito, bien mezclado y con un sabor delicioso. Perfecto, fabuloso. Y nos da suficiente fibra. Sí, señora. Nos ayuda la piel, nos ayuda los ojos, porque, y nos ayuda el cabello. No olviden ustedes que el cabello se fortalece, se pone brilloso, oxidoso y aumenta cuando recibe la vitamina suficiente. Lo mismo la piel. Ahora, a las 10 de la mañana, vamos a, podemos consumir una ensaladita de espinaca, zanahoria rallada, con un poquito de cilantro y juguito de limón. Maravilloso. Quedó una ensalada deliciosa. Vamos a almorzar a la una de la tarde. Vamos a hacer un arroz integral. Hacemos una, podemos sudar una arveja. Sí. Como sopita. Y el arroz integral le podemos agregar a la arveja una zanahoria picadita, bien pequeña, bien pequeñita. Si ustedes quieren una porción de carbohidrato, pueden consumirse una yuca. Una yuca, pero la cocinan sin sal. Cierto. Y entonces recibimos nosotros el arroz integral, que nos da fibra, nos da también vitaminas, nos da carbohidratos, nos da la arveja, que nos da también fibra, nos da vitaminas. Tenemos nosotros la zanahoria, que nos da también fibra, nos da vitaminas. Tenemos la porción de yuca, el carbohidrato, que nos da caloría. Y la vamos a cocinar sin sal, o sea que se hace muy rápido la digestión. Nos ayuda a drenar rápido el riñón. Y no tenemos ningún contratiempo. Y de verdad que es rico al paladar. Y estamos dándole algo muy bueno al organismo. Por la tarde podemos nosotros consumir, si ustedes quieren un agua de panela, o quieren una avenita en agua con canelita, con clavo, con endulzan con miel de abeja, una galletita de trigo integral. Quedó perfecto el día. Sí, señora. Y de verdad, bien nutridos, sin dañar nada. Por lo contrario, arreglando mucho. Muy bien, ahí está lo que dicen nuestras manos el día de hoy. Este es el resumen. Invitarlos para que las miremos diariamente y las consintamos también. No solamente hay que llevarlas al salón de belleza, sino que hay que preocuparnos por la salud de ellas. Recuerden los teléfonos 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector de Cite de Agosto. Mi doctora Linda. El tiempo pasa rápido. De verdad que ustedes son maravillosos. Le agradecemos que nos dejen entrar a sus casas, a sus corazones. Nosotros siempre aquí, pendientes de todo lo que concierne a la salud, para el bien del pueblo colombiano y del mundo entero. De verdad que los queremos mucho. En línea directa con Budi.